Reflexiones, con Sergio Lapewe Te amo, dijo el principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Bueno, hay una diferencia entre querer y amar, ¿no? Querer es tomar posesión, ¿no? Querer es hacer tuyo lo que a lo mejor no te pertenece. Querer es adueñarnos o desear algo para a lo mejor estar más completos, ¿no? O que en algún punto sabés que sos carente de eso. Querer también es esperar, es apegarse a las cosas, a las personas, desde nuestras necesidades. Y cuando ese bien querido que vos deseás no te corresponde, obviamente, te sentís frustrado, te sentís decepcionado. Es decir, si yo quiero a alguien, tengo expectativas. Espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, ¿qué voy a hacer? Voy a sufrir. Por eso amar es desear lo mejor para el otro. Esa es la diferencia. Amar es desear lo mejor para la otra persona, aun cuando uno tenga motivaciones distintas, ¿no? ¿Qué es amar? Es permitir que uno sea feliz. Aun cuando el camino tuyo sea diferente al mío. Es ese sentimiento desinteresado que nace en darse por completo desde el corazón, en abrirse por completo desde el corazón. Por eso el amor nunca será causa de dolor o de sufrimiento. Y cuando amamos, nos entregamos, sin pedir nada a cambio, por ese puro y único placer de dar. Pero también es cierto que si vos te entregás de esa manera, te das desinteresadamente, solo vas a poder amar lo que conoces. Porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma. Y amar es la confianza. Esa confianza que vos tenés de vos mismo, pase lo que pase, no porque le debas nada a otra persona, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Amar es darte un lugar en mi corazón. Para que te quedes como papá, como mamá, como hermano, como amante o como amor mismo.